La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la misión 158 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco de la fiesta del Inmaculado Corazón de María y con la finalidad de pedir por la vida, la familia, la patria, la paz y la Iglesia Católica, el pasado 25 de junio se realizó el Rosario de Hombres a nivel nacional en la Arquidiocesis de Puebla, tuvo lugar en el Atrio de la Catedral Angelopolitana y en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el Cielo. En dicho evento se invitó a los participantes a comprometerse por la paz en nuestra patria a través de acciones y la oración. Se celebró el Día de la Caridad en la Capilla de la Divina Misericordia en la Unidad Habitacional de la Victoria, que corresponde a la Parroquia de la Divina Providencia en Lomas de Castillotla. El padre Juan Manuel Vázquez, vicario parroquial, dio inicio con la Santa Misa a la Jornada de la Caridad, en donde enfatizó que es necesario vernos todos como hermanos. La jornada continuó con un desayuno, consultas médicas gratuitas y se otorgaron despensas para los más necesitados. En días pasados se celebró la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en la Capilla de este Patrocinio, ubicada en la colonia Bosques de la Cañada, correspondiente a la Parroquia de la Divina Providencia Lomas de Castillotla. Con una asamblea de oración, adoración eucarística, la procesión y la Santa Misa presidida por el padre Juan Manuel Vázquez Delgado, vicario parroquial, se conmemoró el dulce y santísimo corazón de Jesús. San Charbel es un santo maronita libanés y es el patrón de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Por este motivo, los días 8 de cada mes, la Parroquia de Nuestra Señora de Líbano realiza la Misa de Sanación, invitando a todos los enfermos y devotos de San Charbel a participar. La misa se celebra en rito maronita católico, se da la bendición con agua de San Charbel, se hace la oración de los enfermos y al finalizar la Eucaristía, se da la bendición con la reliquia y se le pone a los fieles el aceite bendito de San Charbel. Las misas son a las 10 de la mañana y 7 de la tarde y la parroquia se ubica en el Boulevard Hermano Cerdán, número 222, Real del Monte. Del 1 al 5 de agosto se llevará a cabo el Preseminario 2022, que es dirigido a jóvenes varones de tercer año de secundaria en adelante, que tengan la inquietud de conocer su vocación. El donativo de recuperación es de 450 pesos. Para más informes se pueden comunicar al número 2224-09-0106 o escribir al WhatsApp 2215-947960. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.